¡Ahhh! Anda, anda, ve que... ¡Ah! Las drogas confunden y te hacen creer que te sientes contento y que todo está bien. NO ES CIERTO jajajaja jajaja me va a decir si me junto jajajaja jajajaja hola amigos suscríbanse youtube ah chiste es chiste de que se muere el Tiranosaurio Rex de como están los huevos ah ah jajajaja show me your face come on que chamaquito puto hola que hace a la verga calvo pelon jajajaja a titan de decir el soldado mal escondido no? porque se te ve el casco hola 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 what's up nothing much how about you chinga tu madre jajajaja 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 ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Oye, mami! ¡Vuélvete loca! ¡Aruñame la espalda! ¡Y muérdame la boca! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué no? ¿Qué es lo que se siente? ¡Cállate! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!